Pensar que cualquier ser humano es igual que los otros y merece nuestra atención y nuestro cuidado. La tecnología solo debe tener un propósito, hacer que las personas seamos mejores en todos los ámbitos de nuestra vida. Sostiene el diccionario que la humanidad es el conjunto de los seres humanos pero para mí la humanidad es esta cosa que tenemos en el corazoncito que nos permite ponernos en la piel del prójimo. Que esto es una cosa que le pasa a muchos otros animales, no solamente a los racionales. Gracias. 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 Gracias.